¡Gracias por ver el video! Bae, casinos, discos, cine, estango, arqueología, folclore, cordialidad, buen trato, libertad, paz, rafting, entretenimiento, sol... ¡Hay mucho para hacer! ¡Viva Argentina! Si vos tenés la tarjeta de débito Modern Bank del Banco Ciudad, tus compras en los supermercados Coto tienen todos los días un 10% más 5% de descuento a tu favor. Vení, ganá comprando. Comunicate al 0800 2220 400. Banco Ciudad. El agua parece un recurso inacotable, pero no lo es. Solo el 3% del agua del planeta es potabilizable y muchas veces, por descuidos comunes, desperdiciamos importantes cantidades. El agua es más que un servicio. Es fundamental para la sociedad. Elija siempre cuidar el agua. Aguas Argentinas Llevamos un granero enorme. Llevamos las ganas de sonreír a pesar de todo. Llevamos hazañas y hazañas y hazañas y hazañas. Trajimos videojuegos, peluches, sombreros mexicanos, todo de a dos. Los trajimos de nuevo a casa. Llevamos a Diego. Trajimos a Dios. Llevamos a tus viejos de luna de miel. Y te trajimos a vos con ellos. Volvió a Aerolíneas Argentinas a Austral. Volvieron esas ganas de llevar a la Argentina a donde tiene que estar. ¡H No, 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 no. Sí, tal vez las tres cuartas partes. Las tres cuartas partes. Sí, yo soy muy descontento siempre con... Es una manía y... Una manía que... Y amigos que me quieren, me han reprochado mucho, porque yo he quemado cosas que... Estuve a punto de quemar eros y tumbas, por ejemplo. Se dice que fue Matilde, ¿no? Sí. La que lo evitó, ¿no? Sí, Matilde, que siempre fue un puntal de mi existencia, ¿no? Matilde era una mujer de una extraordinaria lucidez, de una gran sensibilidad. Escribía muy bien, algo que no tiene nada que ver con lo mío. Nunca quiso publicar nada, para no aparecer como aprovechando el nombre. Ahora, en estos últimos periodos tan dolorosos, amigos comunes me dijeron que no era posible que ella no hubiese un libro impreso. Y sacó una de poesía y otro de relatos, que en realidad son ficción, son visiones. Es un espíritu... Es un espíritu... Existe en el sitio muchas veces. Ha tenido visiones, es un espíritu muy religioso. Y... Cuando yo, el primer crítico, el más cariñoso, pero el más severo, era Matilde. Yo le iba pasando las cosas, y después me devolvía a veces con una crucecita, con lápiz, pero muy sutil, un interrogante, una crucecita para llamarme la atención. Siempre tuvo razón. Siempre tuvo razón. Era infalible. Bueno, voy a lo de Héroes y Tumbas. Porque es un libro conocido, en cambio, los que destruí no los conoce nadie. Después de muchos años, yo he trabajado, no ha sido sistemático, mi temperamento es muy atravesado. Caía y sigo cayendo de las exaltaciones más espectaculares, hasta las depresiones más profundas. Y en esos momentos de depresión destruía todo. ¿A qué se debe? No sé. Ganaría mucho dinero un psicoanalista con eso, ¿no? Yo diría, por lo menos, que he sido una persona muy rigurosa siempre. Sí, eso tiene que ver un poco también con los años de matemáticas, pero sin eso lo vamos a hablar después, si usted quiere. Pero venía así, como dice el pueblo, el viarazo, ¿no? De destruir. Había trabajado en ese libro varios años. Porque pasó una cosa que tiene que ver con esto, de este gran periodón que estuvo en silencio, ¿no? En 1951 yo publiqué Hombres y engranajes. Era un examen y una crítica de la sociedad mecanizada, robotizada. En 1951 publiqué eso. Recibí tantos palos desde la derecha hasta la izquierda que dejé prácticamente de escribir, no quería publicar nada. Pasaron diez años. Diez años. Diez años hasta sobrevresa y tumba. Entonces, en la época en que tenía ganas, o que se me intuía lo que tenía que decir, yo he escrito siempre a pura intuición, no creo en la razón. La razón está bien para las matemáticas, para reconstruir puentes, pero las ficciones tienen que ver más con eso que Pascal llamaba las razones du coeur, las razones del corazón, que son ininteligibles, no son razonables. Y el tema de que escriba, he escrito siempre de manera muy irregular. A veces tenía ganas, de pronto todo me parecía una porquería, lo destruía. Bueno, cuando publiqué ese libro, me criticaron de tal manera que durante diez años no quise publicar nada. Ernesto Sábato lo conocí de dos maneras diferentes. Alrededor de los años cuarenta, que yo todavía era estudiante avanzado en la facultad de Ingeniería, lo conocí en reuniones científicas. Él, aquel entonces, todavía era un científico, era físico, y era un hombre de producción muy original, que como se daba en aquel entonces, nadie le llevó la punta en Argentina, pero había hecho obra importante. Y él tenía opiniones muy interesantes sobre la ciencia en Argentina y cómo hacerla. Nos hicimos un tanto amigos entonces. Pasó mucho tiempo y lo volví a encontrar en otra función. Yo era miembro de la CONADEP y él era el presidente de la CONADEP. No le gustaba dirigir los debates que eran cada martes en la comisión y me encomendó que los dirigiera yo, así que yo era el que daba la palabra. Lo conocí bien, estaba al lado mío y la verdad es que lo admiraba. En primer lugar, fue un luchador por derechos humanos toda su vida. Nunca tuvo pelos en la lengua, además. Y en el caso de la CONADEP, fue un hombre muy lúcido, con bastante sentido intuitivo de la diplomacia acerca de qué hacer y no hacer y se movió bastante bien. Si la comisión actuó de manera tan eficaz, no cabe duda que en gran parte era obra de él. De manera que guardo el mejor de los recuerdos de aquel entonces. Ahora a él no le gusta la ciencia, se ha puesto un tanto en contra. Ahora sí, cuando nos encontramos, nos damos un abrazo y él me aclara, a pesar de nuestras divergencias filosóficas, pero de todas maneras, como experiencia humana, maravilloso. La mala crítica hiere. No era que, sino que me ponía contra todos. Criticaba todo el... no era algo absolutamente original. Estaba basado en grandes pensadores del existencialismo. Muy anterior al existencialismo francés. Los franceses siempre, una vez que se encuentran con algo, se convierten en inventores. El existencialismo viene desde siempre, desde Sócrates. y pasando por los románticos alemanes, los escritores rusos como Dostoyevsky. Entonces, como yo había vivido el mundo de la físico-matemática, no he vivido. Usted fue un físico-matemático de Fuglera. Hice el doctorado de físico-matemática. En la Universidad de La Plata había una beca anual que daba la Asociación para el Progreso de las Ciencias, que dirigía Usai, que tenía poco dinero en general. Daban una beca por año. Y por algún motivo que desconozco, me la dieron a mí, para ir a trabajar la baratía de Curie, sin saber que yo iba a ir allá para abandonar para siempre la ciencia. Pero cumplí con el deber, como era lo obligado en casa, había que cumplir el deber. Entonces, mi experiencia de la ciencia, que fue la ciencia por excelencia, la físico-matemática, y la lectura de todos estos grandes escritores existenciales y la visión del mundo moderno, que a mi juicio, mi juicio, y a mi juicio de gente mucho más importante que yo, iba a llevar a la ruina total, como está llevándolo al mundo. Entonces, me di cuenta que eso era un horror. Después le explico por qué estudié matemáticas. Primero, si quiero. Quiero, sí. Primero quiero terminar el este que va lo de eros y tumbas. Entonces me encerré ahí en santo lugar, en ese resto de una vieja quinta de un señor Lynch. está por ahí la Villa Lynch todavía. Y ese re leía, escribía, rompía, pero no tenía ninguna ganas de publicar más. Y así fue escribiendo durante diez años héroes y tumbas, que en realidad eran un conjunto de tres novelas que yo fui imbricando, finalmente. Tantas idas y vueltas que total. Yo no soy de esas personas que escriben un libro por año. No hablo de la literatura light que existía ahora que se escriben en la semana, ¿no? Y bueno, terminé a duras penas, Matile leía todo, y un día me armé de valor y le dije a Matile lo voy a destruir. Matile cayó en cama, literalmente en cama, de desesperación, porque consideraba que era una monstruosía lo que estaba haciendo. y por la enfermedad de Matile, que tuvo en esa época, por amor a Matile, decidí publicarlo. Yo estaba decidido y abandoné la ciencia. No lo había dicho, salvo Matile. Pero en casa se empezaba algo y había que terminarlo y cumplir con el deber. Tuvimos una educación rigidísima A pesar de mi edad, yo no era un chico Pero mi padre, sobre todo, era alguien que esperaba que siempre que se cumpliese con la palabra empeñada Bueno, fui, trabajé en laboratorio en la época en que se estaba buscando la ruptura del átomo de uranio Había tres grandes laboratorios en el mundo que se disputaban la carrera Con uñas y dientes La gente cree, tiene una idea muy rara de lo que son los hombres de ciencia Que son los benefactores de la humanidad Vamos Estaba nada menos que disputando el instrumento que iba a destruir el mundo Entonces, yo trabajaba con el actinio Que es precisamente uno de los elementos que intervienen en la ruptura del átomo de uranio Sin saber lo que se estaba haciendo en el nivel más alto Nosotros trabajábamos, cada uno en una cosa que se nos encargaba Y... Trabajando en esto Era el periodo anterior a la guerra 38 Y se venía a la guerra Primero fue el asunto de Múnich que se arregló Chamberlain, fueron, emparcharon la cosa Pero Hitler ya venía con todo Y antes de estallar la guerra Vino un telegrama colacionado, por supuesto, documentado No va a ser que se apoderaran del secreto El profesor Bette, de laboratorio importantísimo de Alemania Anunciando Que había logrado la ruptura del átomo de uranio Es decir, había inaugurado la época de la radioactividad artificial La época de la destrucción del planeta, va Creo que se exactaba Consternación, arriba, ¿no? Irene Solio era una buena mujer Nada más que una buena mujer Talento mediano Pero había colaboradores importantes Estaba Ponte Corvo Fui un italiano Que después se fue a la Unión Soviética Este... Y bueno La consternación En todos los... Había tres laboratorios que estaban en carrera Y quedaron liquidados Yo me divertía mucho con eso Había logrado Yo me había mandado Me había mandado Gran persona Este... Tengo muy mala memoria para los apellidos Ay caramba Bueno, yo me voy a acordar Me había recomendado una chica Una muchacha Recién recibida en físico-matemática Que quería trabajar en París Y me la mandó conmigo ¿Cómo se llama? Es que es tan conocido Doctor Bueno, ya va a salir Matemático Dije, Ernesto A ver si Le relazo A ver a quién Dónde convendría Y yo dije Como anillo al dedo Me venía Digo, bueno Si querés trabajar acá Yo voy a hablar con la señora Yo le adquirí Y entró a trabajar De ayudante mío Después fue profesor En la facultad Ya muerto Una excelente persona Entonces me vino muy bien Porque yo de noche Me reunía con los surrealistas Con Breton Con Cristán Chará Domínguez Bifredo Lam Que se moría de hambre En esa época Ahora vende los cuadros Un millón de dólares Mata Que también vende Un millón de dólares Que hizo el prólogo De mi libro de pintura Que ha salido en Europa Y después le explico Por qué la pintura Y yo llegaba cansado A la mañana Barbudo Le he dado los deberes Digo, hace esto Esto y esto Y venía Y me decía No te das vergüenza Ante la señora Yo le digo Quirino Qué me importa Mira eso Yo estaba En lo que verdaderamente Era mi llamado Que era el surrealismo Como Hacía esto A veces Esta especie De doble vida Como si una Buena ama de casa Una maitresse de maison De noche Ejerciera la prostitución Si hay algo opuesto A la ciencia Era el surrealismo Una locura Algo es muy concreto Lo otro es muy No, no Un loco Totalmente irracional De lo racional A lo totalmente irracional Más cómico que eso No se podía pedir Gracias a Dios Yo soy de las que No se acostumbra A las cosas buenas Me acuerdo Cuando llegó Margarita Silvú Y vi la Montevideo Después de haberla visto Y admirado Cuando venía de paso Con su compañía Algunos se acostumbraron Y yo nunca me acostumbré Y cada vez que trabajaba Con Margarita Subieles en la universidad Y decía Qué suerte tengo Estoy trabajando Con Margarita Silvú Yo no estoy acostumbrada A Ernesto Sábato Y me acuerdo Que la primera vez Que lo fui a visitar Era con un poco de miedo Y a visitar Nada menos Que a Ernesto Sábato De quien la gente habla A quien la gente lee Pero se le tiene Un poco de miedo Porque se supone Que es medio osco Medio serio Y un día fui Y me encontré Con esa fenomenal persona Con ese formidable ser humano Que es Además de lo que es Como escritor Ernesto Y en aquellas visitas Que eran cortitas Que yo llegaba Con mi perro Tarde a la mañana Yo aprendí mucho O sea que No sé si leyéndote O hablando contigo Comprobaba siempre Que sos un fenomenal escritor Del que este país Y todos los habitantes Entre los cuales me cuento Estábamos orgullosísimos Tú me dijiste una vez Una cosa que me emocionó Y que me acuerdo siempre Que una vez por la calle Un muchacho joven Te iba a dar la mano Y le pareció poco Y te dio un beso Yo te mando hoy Ese beso Que no te dio Que el muchacho joven ¿Cómo era Bretón? ¿Cómo era? Bretón era un hombre Muy curioso Era un muy buen poeta Había poetas Mejores que él Dentro del movimiento Pero era un buen poeta Realmente Era una especie Muy rara Era una especie Pontífice Él pontificaba Daba bulas Excomulgaba Así lo excomulgaba Dalí Dicho sea paso Un tipo que Jamás lo pude pasar Porque es un gran Falsificador Un tipo con enorme oficio Era un gran mistificador Él pontificaba Daba bulas Excomulgaba Estosista Así fue quedando Con muy poca gente Era un buen tipo Pero muy Era una combinación Muy rara Porque un hombre Que está en el surrealismo Como capo Digamos Que al mismo tiempo Ejerce una especie De De organización Es todo lo contrario A la mente De un surrealista Que es el desorden Que es la irracionalidad Etcétera Etcétera Sea como sea No era mala persona El núcleo que era Se mantenía Porque él había expulsado A varios del surrealismo Que no los consideraba Como Como diré Como Como surrealistas auténticos Y expulsó a tipos Importantísimos Era muy personalista Yo debo decir Que no le tenía simpatía A Marcel Ferrisi Era una mujer muy interesante Y además Otros amigos De este grupo Nos reuníamos en el Dome De noche Ahora Fui Nunca quise volver a verlo Porque me imaginaba Era un café de lujo Muy burgués En aquella época Era muy Muy atorrante Muy así Para surrealistas Bueno Está ahí Cerca de Montparnasse Y hacíamos ahí Una cantidad de cosas Sobre todo Fui mi amigo De Domínguez Personaje de novela Gran pintor canario ¿No? Canario Leí de la Canaria Con quien usted Escribió un texto Sí, sí El litocronismo Pero sí Lo tomó Con mucha gravedad Dretón Está en el último Él editaba La revista Minotaur Minotauro Claro El último número Antes de la guerra Después terminó Se fueron a Nueva York Está el artículo Es el litocronismo Firmado por Artículo El ensayo Que es un disparate Pie a cabeza Surrealismo puro Firmado por Por mí Por Domínguez Domínguez Era un gran analfabeto Gran tipo Muy querido por mí Pero tenía tendencia Al suicidio Y en el invierno Que vino Aquí le se había vuelto A Buenos Aires Antes de la guerra Yo pasé momentos Muy, muy malos Lo sabe Lo ha escrito Estuve al borde Del suicidio Porque Domínguez Era un suicida Nato Terminó suicidándose Murió suicida Sí Volvíamos una vez Del mercado De las públicas Marciopis Ya era el invierno Y se oscurecía Y resolvimos Volver al taller De Domínguez Estaba en el otro extremo Justamente De la línea Que va de Kliniancourt De por Kliniancourt A Montparnasse Salimos de ahí Y Domínguez Que tomaba mucho además Dice Ernesto ¿Qué te parece Si nos suicidamos juntos? Pero en serio Lo dijo En broma Yo me río ahora Dice No, por el momento Tengo otros proyectos Le dije Bueno Cinco o seis años Después se suicidó Era quizá El surrealista Más auténtico Que he conocido Era un pintor Importante Después Llegó a tener El valor Se le consiguió El valor Que tenía Yo lo quise mucho Me regaló Una caja de pintura He visto Algunas pequeñas Cositas mías Dice ¿Por qué Nos das Estas pavadas? La pavada Era el distrito Quirino Y te pones A pintar Yo bueno Antes tengo que hacer Otras cosas Estaba escribiendo La Fuente Muda Una vela que destruí También La Fuente Muda La Fuente Muda Usted no se ha privado De realmente De experimentar Sí Usted ha sido físico Matemático De primer nivel Luego fue un surrealista También Que conoció a fondo El surrealismo Y también usted Fue comunista ¿No es cierto? Fue un militante Afiliado No solamente eso Sino que fui Y además Terminé siendo pintor ¿Cómo no? ¿Cómo no? Este La gente me pregunta Por la calle Y sigue Y sigue Así que la he dado Por la pintura Y le digo Sí, efectivamente Me ha dado Toda la vida He pintado Queda chiquitito así Y está activamente Dedicado a la pintura Sí Se han hecho ya Dos muestras Uno en el Pompidú Y otro en el Museo El Centro Cultural De la Villa de Madrid Que se llama ¿Qué puedo decir De este Ilustre hombre argentino Gran escritor Gran pensador Gran luchador Por la libertad Por la democracia En fin Toda esa preocupación Que tuvo siempre Ernesto Sábato Por el país Por los destinos Del país Yo tuve El privilegio De compartir Muchos Viajes con él Cuando Estaba Del Secretario De Cultura Pacho O'Donnell Hicimos El romance De la muerte De Juan Lavalle En la esplanada De la Secretaría De Cultura Donde fueron Unas 20.000 Personas Y de allí Comenzó Una gira Por todo el país Desde El norte Al sur Del este Al oeste Durante los últimos años Que fue muy bien recibida Por la gente Por el pueblo Además que ese romance Tiene La virtud De llegar A A un público Digamos Ilustrado Y a un público No ilustrado Un público Que se yo La gente De la calle La chica Que trabaja En una casa Que se emocionan Con las palabras Y con lo que escribe Ernesto Sábato Para mí es un amigo Realmente leal Un amigo generoso A quien Aprecio mucho A quien le tengo Un gran respeto Y a quien Considero Un hombre fundamental En la historia En la literatura Y en la parte social De este país Bueno Aparentemente Esto es una serie De contradicciones El ser humano Es contradictorio Pero hay una unidad Profunda ¿Por qué estudia Matemáticas? Me dice Que raro Me dice la gente Que raro Que usted haya estudiado Matemáticas Estudiado Ha dicho doctorado Matemáticas ¿Por qué estudia Matemáticas? Uno Uno Busca lo que no tiene Antes de Decir lo que Lo que me corresponde Voy a A recordar Ejemplos infinitamente Más ilustres L'Otremont C'est-Ricasse Llamado Conde de L'Otremont Nacido en Montevideo El cónsul francés Era el patrono Del surrealismo Los cantos De mal dolor Tiene un capítulo Por ahí Que empieza diciendo Oh mathématiques Severes Oh mathématiques Severas Y dedicó Buena parte De su vida Primera a la matemática ¿Por qué este loco Loco en el buen sentido Que produce esta obra Una de las obras Máximas Del surrealismo Que es todo lo contrario De la razón Estudio matemática Precisamente Porque Se corría el riesgo De caer en el total Desequilibrio Mental y espiritual Se busca Él buscó una cosa Sólida Digamos Algo que no se pudiera discutir Que lo ordenara Algo razonable Eso le ha pasado a mucha gente Dostoyevsky salió De un politécnico Hay un ejemplo Mucho más ilustre Que todos nosotros juntos Que Sócrates 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 Que era un filósofo de café Como todos sabemos No había café Que en esa época se reunirían Supongo yo En un banco de la plaza Del agora Y tenía a sus muchachos amigos Y les decía Muchachos Cuidado con los vicios Cuidado con esto Un forastero Como se decía en aquel tiempo Podría A veinte Veinte Lo que llamaríamos El veinte Kilómetros de distancia Le dijo Cuando lo conoció Dice Veo todos los vicios En su cara Y Sócrates Le dijo Exactamente es así Este hombre Lleno de vicios Que tiene todo Al menos de racional Buscó en las matemáticas Y preconizó Lo recogió Platón Su discípulo preferido Preconizó La razón pura El mundo puro Estaba lleno de impureza Uno busca lo que no tiene Y bueno Fue histórico eso Platón escribió El que hubiese deseado Ser un trágico Un trágico A la manera de Sófocles Entró por el aro Y No obstante Se ve en los últimos Diálogos De Sócrates De Platón Su espíritu poético Hay algunos Sociedados Que son de una poesía Hermosísima Así que Las cosas Son así en el hombre Se busca lo contrario De lo que De lo que no se tiene Leonardo da Vinci Casi podría incorporarse También De alguna manera De qué manera ¿No? También De qué manera Yo tengo un ensayo Sobre Leonardo Siempre me Me llamó la atención La historia de Leonardo Leonardo Hizo Armas de artillería Creó Inventó Cosas Prácticamente Inventó El tanque de guerra Hay una carta De la Al duque de Milano Diciéndole Enumerándole Porque estaba muerto Medio muerto de hambre ¿No? Enumerando Todas las cosas Que podía hacerse Hacer esto Construcciones Tal cosa Díquez Dice Y al final Dice También Sé pintar Marchan por el camino real No por senderos desconocidos Por el camino real Y ni siquiera Son soldados ya Son seres derrotados Y sucios Algunos Muchos Ya no saben Tampoco Por qué combaten 170 hombres Y una mujer Porque también Va al lado De Juan Lavalle Tamacita Boedo Aquella muchacha Que en la ciudad De Salta Decidió unir Su destino Al destino De esos derrotados De esos derrotados Cuando usted encuentra el orden, por decirlo de alguna manera, de la física matemática, usted luego ya se siente con la posibilidad de despegarse de eso. Claro. Y usted ya aborda su primer libro, por lo menos que sobrevive a su propio rigor, que es uno del universo, ¿no? Que de alguna manera marca, me parece, una línea de su tesis, que es ir en contra de la tecnolatría, podríamos decir. Ya empieza ahí. Y la reivindicación del arte, ¿no? Como aquello que realmente... Es un libro de transición. Además, con cierto sentido del humor. Lo hice en forma de diccionario disparatado. Es el resto de surrealismo que ya traía, ¿no? En forma de diccionario. Tengo una anécdota muy buena. Si hay tiempo, se lo cuento. Sí, tenemos todo el tiempo. Entonces, está en forma de diccionario. Y entre cosas muy importantes sobre, qué sé yo, la cuarta dimensión, la relatividad, Bertrand Russell, hay uno que dice Genghis, Genghis Kant, como Kant, el filósofo. Y abajo dice, bárbaro conquistador y filósofo alemán. ¿Cómo se podía tomar en serio eso? Sabato ha ido construyendo a lo largo de su vida una obra que es como un campo de batalla, o como varios campos de batalla, ya que me parece que él ha dado algunos combates que son centrales en su obra. El primer combate podría ser la batalla contra el poder abstracto del dinero y la razón. Una batalla en donde el hombre concreto enfrenta a los poderes del mundo en que vivimos y corre el riesgo de perder sus características individuales más marcadas, corre el riesgo de cosificarse, como dice el propio Sabato, enfrenta la taylorización general. Esa batalla es una, esa batalla es una. La batalla del hombre concreto contra el poder de la máquina, contra el poder del dinero, contra el poder de la razón. Es la lucha del literato, a él no le hubiera gustado esta palabra, la lucha del escritor, digamos entonces, por dar a la literatura un lugar en la realidad. Él cree, él ha luchado mucho contra aquellas personas que creen que escribir libros es una actividad perfectamente inútil en un mundo lleno de necesidades. Vamos, la lucha contra aquellos nihilistas rusos que decían que un par de botas vale más que todo Shakespeare. Esa también es otra de las batallas de Sabato. Y creo que Sabato es uno de esos hombres que no le encuentran sabor a la vida si no la hacen consistir en una lucha. La última de las luchas es tal vez la lucha de todos nosotros, pero esa lucha que tanto sintió un amuno. Me parece que Sabato también tiene ese sentimiento trágico de la vida del que hablaba don Miguel. Y esa lucha es la lucha contra la muerte. Fue el primer libro, como usted dice, de transición. Hay cosas muy importantes, otras cosas que son butadas. Pequeñas bromas al pasar para quitarle solemnidad. Y en el prólogo sí, el prólogo es, como diré, muy lleno de emoción porque era mi abandono para siempre. Ahí decía, yo abandono para siempre la ciencia. Ha sido mi compañero de ruta. Uy, las críticas que recibí de parte de los cientificistas. Usai me retiró el saludo. ¿Le retiró el saludo? Eso es. Nunca más me saludó. Consideró un traidor. Me llamaron traidor. Usted se llamó a usted mismo un heterodoxo, ¿no? Sí, tengo un libro que se le escribió un libro sobre heterodoxia, ¿no? Y usted se reivindica como un heterodoxo. Sí, un herético. Yo creo que las herejías son las cartas más interesantes de la historia, ¿no? Y usted fue un herético también en función de su compromiso político, porque en un momento en que la intelectualidad estaba muy dominada por la esperanza del comunismo de todo el mundo, usted fue de los primeros que se animó a decir el rey está desnudo, esto no sirve, y se retiró. Pero fue más grave, porque yo no fui comunista de salón. Yo abandoné todo lo que estaba haciendo en la época de la dictadura de Guriburu. Yo era muchacho, había empezado el doctorado en físico-matemática. Abandoné todo. Yo vivimos con Matilde en la clandestinidad, buscados por todas partes. Y estuve cinco años. Fui comunista en serio, va. Llegué a ser secretario de la Junta Comunista, pero vieron de pronto como en un monasterio, cuando un monje parece tener una especie de, alguna cosita debajo del brazo, alguna especie de estigma, ¿no? Ahí se alertaron los superiores. Y resolvieron mandarme a las escuelas leninistas de Moscú. Y efectivamente, con pasaporte falso desde Montevideo, después de cruzar las islas del... Mi vida es muy complicada. Las islas del Delta, ¿no? Esas cosas de contrabandistas. Tomaba un barco en Montevideo, con documentos falsos, claro. Llegué a Amberes. Había un congreso contra el... Tenía que pasar por Amberes por orden del Partido Comunista. Un congreso contra el fascismo y la guerra. Era en el año 32, más o menos. Y de Amberes fui a Bruselas. El congreso presidió por Henri Barbus, hoy desconocido. Él tiene un libro bueno, que se llama El Fuego. No era un gran escritor, pero un buen escritor. Y me tocó dormir en el mismo cuarto de los albergues de la Juventud, de la Junés, del secretario de la Juventud Comunista Francesa. Palabra va y palabra viene, como se decía en el campo. Se me escapó por ahí una idea que era herética, respecto a la doctrina marxista. Eso era el problema de la causa y el efecto de la dialéctica de la naturaleza. Esa noche me di cuenta que era la secretaria de la Juventud Comunista Francesa. Me quedé, casi no pude dormir. Y digo, ¿qué he dicho? Si yo a las escuelas leninistas, no vuelvo más. No estaría vivo acá. Porque era el deber de todo comunista auténtico denunciar a un alamigo más íntimo. Ajá, denunciar. Entonces, a la mañana, al despertarme, le dije, mirá, hablábamos en francés. Y yo, mirá, no me siento bien. Efectivamente no me sentía bien. Tenía muy mal el estómago, sufrió mucho el estómago. Fui operado después. Y voy a descansar un poco y después voy. Bueno, dijo. Yo había meditado que él iba a transmitir esta sutileza sobre el materialismo dialéctico. Era peligrosísimo eso. Y pensé, si voy a la escuela leninista no vuelvo más. Habían empezado los procesos de Moscú, con Stalin. Las purgas. Más o menos, las grandes purgas. Las famosas purgas. Así que, un par de horas después, por si volvía de repente, esperé un par de horas, agarré mi baliguita y me escapé a París. Y ahí empieza una dicea que se me ha largo de contar. Pero fueron cinco años de militancia en serio. En casa las cosas había que hacerlas en serio o no hacerlas. En cambio, los otros, los comunistas de Salón, son universalmente conocidos. Todos los comunistas de Salón son iguales. La pasaban bastante bien. Tenían el altavoz formidable de la Unión Soviética para cualquier libro que se traducía hasta el Kirguís. Y yo era un renegado que fui combatido a muerte. Bueno, es largo de contar toda la historia. Su vida ha sido una vida, sin duda, difícil. Sí, muy difícil. Yo siempre agarraba por el camino más difícil, más árbol, quedaba mal con todos al final. En casa mis hermanos fuimos once, existimos ocho, pero todos... El menor era Arturo, ¿no? Arturo es el menor. Todos de diferentes partidos. Uno radical furioso, otro conservador furioso. Y yo había sido... ¿Qué dice Abadón, el exterminador, en su... Bueno, entre todos los libros que escribí, que destruí, conservé tres. Primero, fue... Hablo de ficción, ¿no? Sí. El primer libro de ficción fue El túnel. Que creo que recibió un comentario muy positivo de Albert Camus, ¿no? Que fue... Sí, sí, fue el que lo leyó porque era lector de Galimar. Que lo recomendó Galimar, exacto. Porque la madre de él era española. Y que le abrió un poco esa dimensión internacional que usted tiene. Ah, no, abrió todo. Inmediatamente me contrataron ese libro una cantidad de lenguas. Francés, alemán, italiano, inglés. ¿Usted lo conoció personalmente, Camus? No, lo conocí una vez. Yo no lo conocía. Era la lectura. El libro fue enviado por Sur, porque lo había editado Sur. Y lo leyó Camus y se entusiasmó. Hay un juicio de él. Están las tapas. Muy importante. Este hubo tres juicios que me honraban, me honraron mucho, ¿no? De tres tipos de la dureza de Thomas Mann, de Camus. Camus era un gran tipo, no era duro en el sentido malo de la palabra. Thomas Mann sí era duro en todo sentido. Peleado con toda la familia. Las memorias de él tuvieron... Yo estoy en las memorias de Thomas Mann. Cuando él dijo, sin juicio, sobre el libro mío. Y, claro, que fue absolutamente insoportable. Peleado con toda la familia, con el hermano, con el escritor. Con el hijo que se suicidó. Claro. Una vida muy terrible. Él también tenía, parece también, tendencias homosexuales. Cosa que no tiene nada de malo ni de grave. Quiere decir que era muy complejo. Era un hombre muy complejo. ¿Le gusta Mann como escritor a usted? Sí, sí. Thomas Mann, La montaña mágica y varios cuentos cortos. La muerte en Venecia son libros. Pasaron a la historia, sin duda alguna. Bueno, creo que la obra de Ernesto Sábato está definitivamente establecida en la literatura argentina. Él escribió su novela principal sobre héroes y tumbas en un momento en que era realmente importante crear una dimensión nacional de la angustia. Hasta entonces toda la literatura argentina, salvo el caso de Roberto Art, tenía esa, digamos, esa extranjería en su concepto de la novela, era demasiado literario. Él supo llevar temas universales al plano de la novela cotidiana y a la novela de Buenos Aires. Y creo que ese es el gran mérito de él. La novela vive por eso. Además, Sábato ha sido un hombre abierto a las grandes ideas. O sea, levantó a la literatura hacia zonas de la filosofía. Sus ensayos son importantes. En particular, toda esa época en que él está muy vinculado al pensamiento de Camus y de Sartre, en Argentina creo que abrió muchas sendas para el pensamiento, para la inquietud, para eso que los franceses llaman el cuestionamiento de la sociedad. En su novela, él plantea eso que Gide llamaba el diálogo con las posibilidades de vivir. O sea, llevar la novela a ese plano en que nos debatimos acerca de la vida, de la muerte, de las creencias. Y su novela tiene una verdadera zona de angustia sincera en muchos personajes. Y creo que esto es lo que lo ubica a él como un escritor que tuvo una trascendencia internacional. Me place evocarlo. Yo fui muy amigo en algún momento de Ernesto Sábato. Y me place evocarlo en un momento en que, no sé por qué, en Argentina se lo olvida demasiado. Yo creo que el destino de los grandes hombres en Argentina, de Roberto Ara hasta Lugones, ha sido siempre un poco el olvido en vida. Pero creo que Sábato merece ser rescatado en este sentido de haber sabido llevar la literatura al plano más alto, a la posibilidad más alta del género. Yo he podido comprobar, Ernesto, que usted tiene un extraordinario renombre en el exterior. Y acordaba que era en el 70, creo que Corriere de la Sera de Italia, lo proponía usted ya para el Nobel hace 20 y 25 años. Sí, cuando salió Eros y Tumbas, sí. Usted ha ganado el premio Cervantes, en fin, ha tenido... Sí, el premio Nobel me propusieron varias veces, pero el premio Nobel se da en forma muy irregular. No lo ha recibido ni Joyce, ni Kafka, ni Proust, casi nada. Casi le da vergüenza, bueno, recibirlo, ¿no? He sido candidato seis o siete veces, y una vez en el diario de Isisa le hicieron un reportaje a Linguis, al presidente de la Academia Sueca. ¿Por qué no le habían dado premio a Borges? Entonces él dio sus argumentos. Que no, eran válidos. Se le había dado premio de pronto a un egipcio, como se le daba a muchos judíos, había que buscar un árabe, pero a gran velocidad. Encontraron un árabe por ahí en Cairo, en un barrio, que dicen que recuerda un poco a Dickens, en fin, una especie de Dickens se reducido por los jíbaros. Y le dieron el premio Nobel. No es que el premio Nobel no significa nada. El dinerillo ese no me debería haber venido mal, eso soy franco, ¿no? Pero lo demás es casi una vergüenza, ¿no? No, no me lo recibo, grandes escritores, incluso escritores escandinavos, como Strindberg, era un genio. No tiene importancia eso, al contrario. Creo que a uno lo rebaja. Pero sí, muchas veces... Ah, el argumento del presidente de Linguis, el presidente de la Academia, le preguntaban al diario, dice que es un diario muy incisivo, ¿no? como son los españoles además preguntan por qué le han dado premio a Nobel dijo sus argumentos y dice a Sábato dice, sí muchas veces se ha sido propuesto indudablemente pero no lo se lo hemos dado porque su obra es escasa entonces le responde el periodista dice pero con ese criterio no se le ha dado ni a Dante ni a Cervantes de haber existido si vos tenés la tarjeta de débito ModernBan del Banco Ciudad tus compras en los supermercados Coto tienen todos los días un 10% más 5% de descuento a tu favor vení, ganá comprando comunicate al 0800 2220 400 Banco Ciudad